Nombre primero. Teresa Zapata. La Tere y la... Isabel. La Tere y la Isabel. O la Chávez. ¿Quién habla más de ustedes dos? Ella. ¿No? La Tere. Y estoy difónica aparte, así que le dije que ella iba a ser la vocera hoy. Apenas la vi, dije, yo creo que la Tere es la que más habla. Coincidimos en estar pensando alguna cosa. ¿Cosar lo mismo al mismo tiempo? ¿De una vuelta por ahí, papu? Cantar, hasta a veces cantar la misma canción al mismo tiempo. Ajá. Más cosas mentales que físicos. ¿Cantan? ¿Podrían cantar algo? Ah, 0, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 9, 10. Bueno, pero nos mandó Rafael Acarrada hace 50 años. Buenísimo. Estás delatado la edad que te... No, no. Aplausos, aplausos, vamos. ¿Cómo se llama? Yo soy Andrada II Marcelo. A cada uno de los alumnos brillantes, como es de costumbre. Yo, Andrada, Hugo, Marcelo. Es verdad que los medisos, digamos, siempre yo lo que me caso de ustedes es que son gemelos. ¿Es más fuerte el vínculo? Sí, sí, sentimos cuando... Cualquiera de los dos tenemos un accidente, sentimos el dolor, siente el dolor del que no ha tenido el accidente. Ajá. Y cuando, si alguien tiene una operación, el otro que no tiene, siente el dolor cuando le abren con el viturín. Sí. Y con el tema de amores. Sí, bueno, yo tenía una novia y me llevaron al servicio militar. Y cuando volví del servicio militar, él ya estaba casado con mi novia, porque a mí me tocó la marina y hacíamos dos años. Así que él, la novia mía, pensaba que yo era. Y cuando volví de la colima, ya estaba casado con mi hermano. Y después pasaron cinco años y recién se dio cuenta que no era yo. Y de ahí se separó. Sigue avanzando, siente el servicio militar. Y a todo esto, usted qué... Qué alegría. Y no, bueno, porque nunca hemos peleado por amores. Siempre éramos bien unidos desde chicos. Y yo también cuando íbamos a la escuela, quedamos de grado. Y mi papá era muy riguroso, muy recto. Y bueno, decía, si se quedaba de grado, le iba a pegar una azoteada. Así que, bueno, me quedó de grado los dos. Y él llega a la casa y dice, bueno, ¿cómo sales vos? Y bueno, papá, ahí quedó de grado. Y bueno, lo agarró con un látigo, lo ha azoteado todo. La paso el lazo de diez minutos, él se va a lavarse la cara, todo. En vez de entrar por la puerta anterior de la puerta, entra por la misma puerta donde estaba mi papá. Y ya lo ha vuelto a ver a él y sale mi hermano y dice, papá, a él ya le ha pegado, falta lo otro. Vienes de Corea, yo soy periodista. Como un periodista extranjero, casa gobierno, que me acredito para venir a hacer el 9 de julio. De 200 años de aniversario de su independencia de Argentina. Y hoy yo vino para acá, para ver cómo está Pamay y ya. Muy buena experiencia. Periodista extranjero. No, 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 peronista, dices. No, no, peronista, no. Periodista extranjero. Ah, yo lo entendí, peronista extranjero. No, no, peronista, no, no. Yo soy extranjero que no se puede tener un partido especial, pero como periodista. Periodista, 45 mil fama y ya, que ha sido muy grande, importante, que fiesta, un acto. Me emocioné, cada defiler está muy impresionante. Estoy como que me emocionado sobre lo que están haciendo ustedes acá. Mi nombre es Dr. Park Chaesun, que es un nombre coreano, pero me dan acá, o Thomas Park, que es argentino, me dan como nombre, sobrenombre Thomas Park. Pero, verdad, de original mi nombre es Park Chaesun. ¿Pero por qué te ponen otro nombre si vos tenés tu nombre? No, Park Chaesun, de servicio para argentinos, muy difícil para llamar mi nombre original. Ah, por eso, pero ya 20 años, más de 20 años, me llamó Thomas, argentino, por lo menos allá me he conocido. O sea, acá te llamás Thomas. Tomás. ¿Y en Corea del Sur te llamás? Park Chaesun. Y muchas gracias, vos saludo y Dios bendiga. ¿De qué sería este? El Depredador. No, no, no. ¡Por qué! Gracias por ver el video.